La cadena COPE ha dado a conocer su programación para la temporada 2014-2015. Una parrilla en la que prácticamente la gran novedad es la inclusión de Ángel Espósito para las mañanas en sustitución de Ernesto Sae de Buruaga. Por lo demás, continuidad con Ramón García por las tardes, Juan Pablo Colmenarejo en las noches, el equipo de deportes ya habitual y además Cristina López de Sistin los fines de semana. Hombre, pues yo creo que los primeros años han sido básicamente para consolidar un poco el producto que queríamos ofrecer y a partir de ahora hay que buscar nuevos retos. El objetivo evidentemente es seguir creciendo y ese será el objetivo permanente y perenne. Evidentemente estamos aquí para que nos oiga cuanta más gente mejor. Y básicamente eso es lo que vamos a perseguir a través de una fórmula en la que, como he contado antes, vamos a tratar de buscar un poco el equilibrio entre la información y la opinión y el carácter, la condición educativa del periodismo, del periodista, que yo creo que se ha ido perdiendo en los últimos tiempos. Entonces queremos explicar un poco a la gente de dónde viene todo esto de lo que estamos hablando y cuál es la explicación de muchas de las cosas de las que hablamos. ¿Y eso cómo se consigue? Pues teniendo gente muy buena alrededor, teniendo gente como Petón o como Martí, teniendo gente como Chema Martínez que no se educa a la hora de hacer deporte, teniendo gente como Luis Fuentes, el director de Eurusport España, que nos va a trasladar el porqué, el significado y las razones de los grandes himnos y de las grandes canciones del mundo del deporte y teniendo a un genio como José Luis García que nos va a recordar un poco la historia que tenemos muy pegada pero que muchas veces olvidamos. La última, ¿esperabais en la noche haber conseguido unos resultados en el EGM mayores, por así decirlo, en esta andadura o entraran dentro de los pronósticos? Es que al fin y al cabo el periodista yo creo que lo que tiene que hacer es trabajar y luego ya la audiencia es la que te ha respaldado o no. A mí sí han sido, hombre, cuantos más sean evidentemente mejor, pero tampoco me había hecho un cálculo aproximado de cuántos siguientes nos podrían oír y espero que cada día vengan siendo más. O sea que a partir de ahí es lo único que nos toca es trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. ¿Te da la sensación que quizás somos más los propios periodistas de medios los que estamos más pendientes del EGM que los propios profesionales de la radio? Yo creo que sí, porque al fin y al cabo el oyente lo que hace es escuchar lo que le gusta y luego si son mil o dos mil o un millón o tres millones al oyente le da lo mismo. Tú pones la radio, me gusta lo que estoy oyendo y me quedo aquí, ¿no? O sea que bueno. José, deseamos suerte al frente del partido a las 12, gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Bueno, el reto, primero, que nuestros oyentes cada noche se vayan y se duerman informados, que nuestros oyentes cuando nos escuchen se sientan entretenidos después de la cantidad de problemas que la sociedad nos genera y después intentar contar lo que pasa en el mundo del deporte de la manera más rigurosa y sobre todo más entretenida. Hace tres, cuatro meses en aquel EGM que algunos consideramos histórico por el vuelco de liderato que hubo en los sábados, ¿cómo lo vivisteis? ¿Un poco sabéis vuestras sensaciones? ¿Si era algo muy esperado? ¿Pensáis que iba a haber llegado antes? ¿Pensáis que falta todavía por llegar más datos como esos? ¿Cómo lo vivisteis? Bueno, lo vivimos con la misma tranquilidad que vivimos cada EGM que nos llega. Evidentemente nos llenó de alegría. Era la primera vez en la historia que un programa de la cadena SER no era líder en ninguna de sus franjas honorarias. Que lo hubiéramos conseguido ese grupo que parece que no valía o ese grupo que parece que estaba acabado, pues oye, nos hizo una gran ilusión. Sobre todo pensando y recordando que cuando nos fuimos de la cadena SER dejamos el carrusel en casi tres millones, pues nos hacía ilusión. Luego volvieron a recuperar los sellos, el liderato, y nos parece que es una pelea normal, una carrera normal, siempre desde la competitividad sana y siempre desde el respeto que tenemos a todos nuestros compañeros, no solo de la SER, de Onda Cero y también de Radio Nacional, porque ellos hacen unos trabajos maravillosos y nosotros también tratamos de hacerlo bien. Luego ya los oyentes que decidan. ¿Por llevarlo al símil futbolístico ese liderato da más sensación, más satisfacción lograrlo, siendo por ejemplo un Atlético de Madrid que en un Real Madrid o Barcelona? Bueno, generalmente somos el Atlético porque no tenemos el presupuesto que tienen los demás, somos el Atlético porque no tenemos el avión privado que tienen los demás, somos el Atlético porque nuestros repetidores no llegan a donde llegan los demás, pero tenemos una cosa que no sé si tienen los demás, yo sí que sé que la tenemos, que es ilusión, ganas y sobre todo esfuerzo y trabajo. Te deseamos suerte al frente de esta temporada en COPE, Manolo, gracias por atendernos. Yo también os agradezco que nos la desees y también se la quiero desear a mis compañeros de la SER, de Radio Marca, de Onda Cero, de Radio Nacional y de cada una de las emisoras que pelean por hacer el mejor producto para que los oyentes lo oigan y lo vean. Pues ahí queda dicho, gracias. A ti. Yo soy un pelín miedo, soy un pelín conservador, con lo cual casi quedarme como estoy, o sea, estoy muy feliz con lo que hacemos, cómo han salido los programas la pasada temporada, con los resultados también, con lo cual casi que me quede como estoy. Estoy satisfecho con casi todo. Evidentemente me gustaría tener más oyentes, o sea, que cada vez seamos más, pero casi me da miedo pedirlo, no siento que nos vayan a quitar los que tenemos, con lo cual prefiero que no me vean pedir nada, o sea que estamos muy bien, muy felices. Bueno, cuando hablas de que hace que el tema de los oyentes, que es un asunto que siempre os preocupa, os interesa, hace tres o cuatro meses se vivió, por así decirlo, un vuelco histórico que no habíamos visto en la radio, que era que un programa de la SER no fue líder gracias a que vosotros lo desbancasteis. ¿Cómo lo vivisteis? ¿Qué recuerdas de aquello? ¿Y qué esperas de cara a esos resultados de gana esta temporada? Pues mira, yo creo que lo viví con mucha prudencia y con mucho respeto, porque encima entonces estaba haciendo Carlos el Deportivo Manu Carreño, que es compañero y amigo, con lo cual no se trata de tener ningún gesto ostentoso de victoria, ni muchísimo menos porque él tampoco lo había tenido jamás antes, ni es su estilo. Con lo cual yo creo que hay que vivir las victorias exactamente igual que las derrotas, con la mayor prudencia posible. Eso es algo que vas aprendiendo con los años. No celebrar mucho las victorias, porque así cuando llegue la derrota puedes estar callado igual que cuando ganaste. La última. ¿En qué momento, según tu visión, que ya es una persona con una trayectoria, ya una visión ya contrastada, está ahora mismo el periodismo deportivo y en concreto el periodismo radiofónico deportivo? Pues mira, es que para mí son cuestiones tan grandes, tan globales, que no me atrevo a decirlo. ¿En qué momento? Para mí está en un momento en el que está muy mirado desde todos los puntos de vista. O sea, por primera vez el periodista da una noticia en la tele y a los 10 segundos sabe lo que opina un tío que le está viendo en Mieres sobre lo que acaba de decir a través de las redes sociales. Eso antes no pasaba. Alguien daba una noticia y hasta que no se encontraba con alguien que realmente le quisiera decir algo no recibía esa información del espectador o del oyente o del lector. Estamos en un momento en el que hay que estar un poco protegido, digamos, de lo que piensan muchos de nosotros. Estamos en un momento en el que hay mucha variedad de periodismo deportivo. Hay periodismo gritón, hay periodismo de calidad, hay periodismo de todo tipo. O sea, hay tertulias, hay reportajes fenomenales, hay programas de radio buenos, malos, regulares. Yo creo que hay mucho, con lo cual cada uno que vaya eligiendo lo que quiere. No creo que todo sea bueno o malo. Lo hay. Bueno o malo en todas las casas. Y te sientes muy escrutado por las redes sociales. Tú que eres un activo, bueno, usuario de Twitter, por ejemplo, ¿crees que las redes, pues, escrutan, por así decirlo, demasiado el trabajo del periodista? Sí, pero me he acostumbrado. Me he acostumbrado. Te acabas acostumbrando y a veces da pena decirlo, ¿no? Pero incluso al insulto te acostumbras. Y casi te llega a sorprender el halago. O sea, cuando un tío te dice enhorabuena por lo que acabáis de hacer y dices, bueno, me está vacilando. Vamos, no creo que lo piense de verdad. Pero vamos, que hay que estar hecho a eso. Somos unos privilegiados porque trabajamos en lo que nos gusta. Entonces, si hay que pagar ese peaje, se paga y a vivir con ello. Pues te deseamos suerte, Juanma, en esta temporada en la cadena COPE. Gracias por atendernos. Muchas gracias.